Bueno, ya se ha presentado, disculpad de nuevo el problema para conectarme. Tenemos al doctor José Luis Bercher, que es nuestro experto. José Luis, buenos días, no te puedo ni saludar. Él es médico adjunto especialista en el Servicio de Medicina y Nuclear, PET, del Hospital Universitario de Belviche. Y por otro lado tenemos al doctor Javier Setuain, nuestro ponente, que es consultor senior del Hospital PNIC de Barcelona y yo creo que sin querer ponerle años lleva toda una vida con el tema de la epilepsia, que creo que es su gran pasión en la especialidad. Y ya desde que acabo de residente ya se dedicó al tema, a avanzar tanto asistencialmente como en investigación en el tema. Creo que es una persona que, vamos, ideal para que están bien en los labios, que decía el doctor Pérez Dadaja, pues nos la transmita y seguro que lo hacemos siempre genial y muy claro. Así que cuando quieras, José Setuain. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues vamos a empezar ya con el tema. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues buenos días con hablar del SPEC de epilepsia. La verdad es que lo estándar es dar una clase de epilepsia hablando de PET y SPEC, pero bueno, he preferido pues centrarme en esta técnica, tal vez un poco menos conocida, sobre todo por las que no son médicos nucleares, supongo que en estas sesiones también hay bastantes radiólogos, entonces pues quería profundizar y presentaros esta técnica. Otro día podemos hablar del PET en epilepsia o de las dos juntas. Estos son mis disclosures, ¿no? Por un lado con LEMERPACS, con la que hemos realizado un producto sanitario que es el EPIJEP, que es un inyector de epilepsia que os presentaré. Y por otro lado con una empresa de softwares médicos que es QBIOTEC, con la que también hemos realizado algunos softwares para interpretar mejor las imágenes del SPEC y del PET. Bueno, pues vamos ya con el tema. Dentro de la epilepsia hay como dos grandes grupos de crisis, ¿no? Una serían las crisis generalizadas, las crisis difusas, en que la actividad eléctrica aparece de forma, en los dos hemisferios cerebrales, ¿no? De forma difusa. Y estas crisis generalizadas, pues suelen tener un buen control con fármacos antiepilépticos. No vamos a hablar de estas crisis generalizadas o difusas y vamos a centrar toda la clase en las crisis focales, que serían un poco el otro 50%. Estas crisis focales se caracterizan, pues como bien dice la palabra, por tener un inicio focal, un foco. Es decir que la crisis se inicia en un área limitada, concreta, más o menos grande o pequeña del cerebro, normalmente de un solo hemisferio, dentro de un lóbulo o de una parte de un lóbulo. Puede ser muy pequeña, puede ser incluso un giro o puede ser pues una cosa más grande, pero son focales. Y estas tienen la particularidad de que un alto porcentaje de ellas son fármaco resistentes, es decir que no responden a la medicación antiepiléptica. Con lo cual los enfermos no dejan de tener crisis a pesar de ir con medicación antiepiléptica. Os podéis imaginar que la presencia de crisis epilépticas es incompatible con una vida normal. De forma que se puede ser epiléptico y no tener crisis, eso permite una vida normal, pero un epiléptico que sigue teniendo crisis, pues difícilmente puede llevar una vida normal. Por lo tanto es una enfermedad grave. Entonces estos enfermos se plantea la posibilidad de realizar un tratamiento quirúrgico, tratamiento quirúrgico que consistirá en la extirpación, en la exéresis de esta zona epileptógena, que es el área cerebral que provoca las crisis. Y que su extirpación completa o desconexión completa, pues hace que el enfermo quede libre de crisis, quede libre de cura. Bien, ¿y cómo hacemos para la localización prequirúrgica de esta zona epileptógena? Y por supuesto, muy importante, para predecir la aparición de posibles secuelas a estas crisis. Secuelas que pueden ser más graves que la propia crisis y por lo tanto hay que evitar esa aparición de esas lesiones. Pues esto lo hace lo que llamamos la unidad de epilepsia, que es un equipo multidisciplinario de médicos y especialistas. Esta unidad de epilepsia está dirigida por el neurólogo, un neurólogo epileptólogo, que es el que hace la exploración del video electroencefalograma. Luego tenemos los médicos de la neuroimagen. Dentro de la neuroimagen morfológica, pues están el neuroradiólogo con la resonancia magnética y dentro de la neuroimagen funcional, pues los médicos de medicina nuclear. Muy importante el papel de los psicólogos, ya que no solo ayudan a la localización del foco, sino sobre todo a la predicción de las secuelas. También una evaluación psiquiátrica importante, porque enfermos que muchas veces tienen trastornos psiquiátricos, por lo tanto hay que definir bien al enfermo antes de operar. Todos estos datos se le presentan al neurocirujano para ver si se puede realizar la intervención quirúrgica. En bastantes ocasiones, con estas exploraciones que os presento aquí, se consigue realizar la exélesis o la intervención quirúrgica. En algunas ocasiones, cada vez más, los neurocirujanos quieren afinar más o localizar mejor la localización o el inicio de esta zona epileptógena y tenemos otra serie de exploraciones que podemos llamar más invasivas, que son la colocación de electrodos subdurales, estas mantas subdurales directamente en la superficie del cerebro, o bien los electrodos profundos para hacer el electroencefalograma con esteroataxia. Esto no es que sea un fracaso de las previas. Muchas veces, pues con la sociedad se hace una hipótesis, se dice, pues es temporal, pero no sé hasta dónde llega el cirujano. Pues evidentemente, antes de realizar la intervención quirúrgica, pues quiere saber bien la zona epileptógena con mayor seguridad, porque el mayor fracaso que podemos tener en la unidad de epilepsia es realizar una exélesis quirúrgica de una zona epileptógena presunta y que luego el enfermo siga teniendo crisis. Bien, ¿y qué causa esta epilepsia focal? Pues principalmente estas etiologías que aquí os pongo. Bueno, la esclerosis mesial temporal o esclerosis de hipocampo, la esclerosis o atrofia mesial. Luego, esta y la segunda, y la siguiente, las malformaciones del desarrollo cortical, las explicaré un poquito más. Otras causas, los tumores, las malformaciones vasculares arteriovenosas, reacciones del sistema nervioso central, inflamaciones como estarán en el Rasmussen o las otras, las encefalitis, luego el daño cerebral hipóxico-esquémico o los traumatismos que dan áreas de encefalomanacia, también presenté en algún caso, unas cicatrices que se llenan de líquido cefalorraquidio, eso lo conocemos, áreas de encefalomanacia, y que muchas veces son productoras de crisis. Y otras entidades ya menos anuales. Bien, la primera entidad que os quería presentar es la esclerosis mesial temporal, que es la principal causa de epilepsia en la edad adulta. Es una atrofia de las neuronas del hipocampo, que en la resonancia se suele ver muy bien, con alta sensibilidad. Fijaos, aquí a la derecha tenemos un hipocampo normal, aquí tenemos el lóbulo temporal, en su parte más lateral, y en la parte interna medial tenemos las estructuras, las circunvoluciones hipocámpicas. En el lado izquierdo, fijaros que este hipocampo ha perdido totalmente la estructura, es un poco más brillante, eso lo da la esclerosis, y hay un poco más de atrofia con más líquido. Ese es el estándar. También se ve bien con la técnica FLER. Para los enfermos que tienen epilepsia, pues se hace un protocolo especial de resonancia para epilepsia, en el que no voy a quedar. Esta epilepsia es un poco la epilepsia, llamémosla como un poco más fácil, al lado de la que presentaré luego. Ya que suele tener una intervención quirúrgica que es más estándar, que es la resección temporal anteromesial, o la amígdala hipocampectomía. Es decir, una operación que contempla la extirpación de todo el hipocampo, y la parte anterior del lóbulo temporal. Por eso es resección temporal anteromesial. Frente a esta, la otra causa de epilepsia, que es la segunda en la edad adulta y la primera en la infancia, es la malformación del desarrollo cortical y la displasia cortical focal. Esta es una entidad congénita en la que, en la etapa de desarrollo embrionario, pues las neuronas cerebrales, que sabes que van migrando en capas, pues tienen alteraciones en la proliferación de estas neuronas, y sobre todo en la migración y organización, lo que hace que queden colocadas en las capas cerebrales de una forma anómala. Esta es un poco la clasificación, en la que tampoco creo que valga la pena entrar, pero fijaros que hay diferentes tipos, la tipo 1, la tipo 2, entonces eso hará que la sensibilidad de la resonancia sea muy variable. La resonancia va muy bien, porque por ejemplo nos demuestra en esta pequeña displasia del lóbulo frontal, pues como un engrosamiento, un borramiento de la señal entre la sustancia y la sustancia blanca, pero no dejan de ser neuronas aparentemente normales que tienen una disposición anómala, entonces eso hace que a veces pues no se vea, se vea en la resonancia estructural, pues como una morfología absolutamente normal. Y esta gran variabilidad depende sobre todo entre si predominan las displasias tipo 1 o tipo 2. Pero, bueno. Fijaros que cuando operamos a pacientes con resonancia normal, en el 50% de los casos, la anatomía ratológica demuestra la presencia de una displasia o malformación del desarrollo cortical. Y además la resonancia de medias no nos delimita un poco los márgenes de la displasia. Es una entidad bastante complicada. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico prequirúrgico ideal de la epilepsia focal fármaco resistente? Pues principalmente con estas dos exploraciones, con el video eje y la resonancia magnética. El video eje, pues porque, fijaros, la semiología clínica de la crisis, el primer síntoma que aparece suele ser localizador, sobre todo de la lateralización y del origen lobar. Pues si disfrutamos, el registro electroencefalográfico con electrodos en cuero capelludo, pues también permite una localización bastante precisa. Pues si los primeros electrodos que se activan son los temporales izquierdos, pues probablemente las crisis vendrán del lóbulo temporal. Y cuarto, la resonancia magnética, pues es una exploración que, ya cuando os he explicado la casuística o la etiología, ya podéis imaginaros que muchas de estas lesiones pues son detectadas en la resonancia magnética. La esclerosis mesial temporal que hemos comentado, algunas displasias corticales, y evidentemente los tumores, las malformaciones arteriovenosas, incluso los síndromes neurocubres. Cuando ambas exploraciones coinciden en la localización de la zona epileptógena, pues el éxito de la cirugía es muy alto. Lo que ocurre es que ambas exploraciones pues tienen, como todas las pruebas, algunas limitaciones. El video-EG tiene principalmente limitaciones cuando las crisis se originan en estructuras cerebrales profundas, porque la señal llega a los electrodos de superficie de forma más atenuada o incluso propagada. Estructuras cerebrales profundas, tenemos el tíngulo, la ínsula, incluso la esclerosis mesial temporal que está aquí dentro. Eso puede ser que la señal se reciba primero en este electrodo, pero a veces pasa por aquí y se recibe primero en un electrodo del otro lado. Bien. La resonancia también tiene sus limitaciones. Es lo que llamamos la resonancia negativa para epilepsia, que viene a ser entre un 20 y 40%. Eso no quiere decir que la resonancia sea normal. Normal es, a lo mejor, es entre 10 y un 15%. Pero en otras ocasiones la resonancia sí que es patológica, pero no llegaremos, la lesión que nos señala, no tenemos la certeza de que sea realmente la zona epileptógena. Eso pasa, bueno, en las displasias corticales. No pasa así. En las displasias corticales lo que ocurre es que ya lo he explicado, que a veces la resonancia tiene una baja sensibilidad, entre el 30 y el 80, creo que hemos puesto. Esto es peor todavía en los niños, porque la incompleta mielinización hace que aún sea más difícil detectar las displasias en estas edades, por debajo de los 4 o 5 años. Y estas entidades sí que la resonancia es patológica, pero no tenemos la certeza de localización. En pacientes, como he dicho, con encefalomalacias, postraumáticas, post quirúrgicas, donde nosotros imaginamos, suponemos que la lesión está en las inmediaciones de esta lesión, pero no somos capaces de detectar si está la crisis origina en el cerebro que es adyacente a esta lesión, pero por encima, por debajo, por delante o por detrás. También tenemos, con bastante frecuente, que tienen patología dual o múltiple, es decir, que tienen varias lesiones en la resonancia más media. Y no sabemos cuál es la que está ocasionando las crisis. Por lo tanto, tenemos que entre un 20 y 40% de casos la resonancia es no diagnóstico o hay discrepancias entre ambas exploraciones. Es en esta situación donde vamos a utilizar y van a ser de gran utilidad las exploraciones de medicina nuclear, que son el SPEC cerebral y el PET cerebral. El SPEC cerebral, en esta columna, se hace con estos radiodrazadores de perfusión. El isótaco que utilizamos es el Tecnecio 99 y el radiofármaco, tenemos dos fármacos de perfusión cerebral, que son el HMPAO o el ECD. Bastante parecidos, pero algo diferentes. Luego entraré más. Son trazadores, como digo, que demuestran la perfusión cerebral, el flujo sanguíneo regional cerebral. Entonces, lo que nos suelen mostrar si hacemos el SPEC en la fase interital, es una zona de hipoperfusión que os muestro en esta imagen. Fijaros que aquí, en el temporal izquierdo, esto sería un hipocampo normal y aquí este hipocampo izquierdo pues está hipocaptante. Se vea una hipoperfusión y eso se relaciona con lo que llamamos la zona de déficit funcional porque la zona epileptógena pues tiene un mal funcionamiento, hay menos sinapsis y por lo tanto pues da una hipoperfusión. El SPEC tiene la particularidad de que podemos hacer el SPEC ictal, el SPEC durante una crisis epiléptica y el SPEC que se hace en fase ictal durante una crisis epiléptica lo que nos va a demostrar es el efecto contrario, una hiperperfusión en la zona epileptógena. Y esa hiperperfusión ¿por qué se produce? Pues porque es un efecto indirecto, el aumento de actividad eléctrica de la crisis epiléptica requiere de un aumento de flujo sanguíneo que además es un aumento bastante intenso como veis en esta imagen. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es esta imagen de hiperperfusión que nos localizará lo que se llama la zona de inicio ictal. Recordad que la resonancia detectaba lo que era la zona lesionada. Así, aunque no entraremos el PET cerebral, se hace con flúor de soxiglucosa y lo que demuestra es un hipometabolismo similar a la hipoperfusión en la zona de déficit funcional. Hombre, si solo vamos a hacer un estudio interictal de la epilepsia, pues siempre será mejor hacer un PET interictal. Tiene más resolución y da un mayor rendimiento diagnóstico. Pero no podemos hacer un PET interictal. No tenemos un radiofármaco de perfusión que se pueda marcar bien con flúor. Aparte, la vida media nos lo pondría mucho más difícil. En fin, casos que no tenemos trazadores de perfusión para hacer un PET interictal. ¿Cómo nos organizamos para hacer todas estas pruebas en los enfermos que ingresan en la unidad de epilepsia? Los enfermos ingresan en la unidad de epilepsia un lunes y se van de alta un lunes. Los tenemos una semana. Son enfermos, evidentemente, que tienen crisis focales y que pensamos que pueden ser candidatos o beneficiarse de una cirugía resectiva de la epilepsia si es que localizamos su foco epileptógeno. Durante el ingreso se hace el video eje de forma continua. O sea, que el lunes se les colocan los electrodos de superficie y se quedan en la habitación durante una semana. El objetivo es localizar la zona epileptógena y para eso hemos de ver sus crisis. Por eso se hace el video. La intención es que tenga crisis epiléptica de forma controlada en la habitación y podamos detectarlas con el video eje para ver cuál es el primer electrodictal, el primer síntoma que se activa. El martes se hace la valoración psiquiátrica y los test neuropsicológicos y a partir del miércoles que ya ha tenido un lavado de la medicación subimos la dosis de nuestro radiofármaco para hacer el espequita. Tenemos la dosis del miércoles, si tiene la crisis pues aquí se ha acabado, si no la tiene volvemos a subir dosis el jueves, si no la tiene volvemos a subir dosis el viernes. Claro, si no la tiene esa dosis que hemos subido se tira a la basura, ya lo podéis también imaginar. Bueno, el fin de semana el enfermo descansa porque una vez hemos registrado ya pues cuatro, cinco, seis crisis y hemos podido inyectar al enfermo se le vuelve a poner medicación pero se queda ingresado en el hospital porque el lunes se le retira la electroencefalográfica, se le retiran los electrodos del electroencefalograma y se hace una resonancia, un SPEC interictal y en algunos casos no en todos un PET. Porque el PET si no se puede hacer también de forma ambulatoria si se cree que va a hacer falta. Bien, pues así procedemos. Para hacer el SPEC y tal lo que necesitamos es inyectar el radiofármaco durante una crisis epiléptica y que para eso lo que hacemos es subir la dosis del SPEC, la dosis de epilepsia en una jeringa y colocarla en la habitación al lado del paciente y colocar una alargadera, una vía que va al brazo del paciente. Cuando el enfermo tiene la crisis pues inyectamos. Inyectamos de forma directa, continua, rápida y sin lavado de la vía. Porque si yo, claro, para lavar la vía tengo que hacer un cambio de esta vía o con un grifo o lo que sea y eso hace que se cree un segundo bolus y eso ya más dedicado a los nucleares no conviene. Tiene que ser un único bolus rápido. Esta es una de las grandes diferencias de los radiofármacos. Estos radiofármacos ¿por qué se incorporan en el cerebro? Se incorporan como he dicho porque es un trazador de perfusión cerebral y lo que hace es atravesar la barrera hematoencefálica y entrar en la neurona porque es un producto lipofílico y pequeño. Dentro de la célula estos dos productos se convierten en hidrofílicos y quedan ahí retenidos y ya no pueden salir. Entonces son productos inestables incluso y sobre todo in vitro mientras están en la jeringa se van estropeando de forma que el HMPAU dura en la jeringa cuatro horas y el ECD8 por eso como de cuatro o ocho horas. Bien una vez hemos inyectado se les suele dar medicación un midazolam para que no nos tenga crisis cuando baje abajo y bajan al servicio de medición nuclear para adquirir las imágenes del SPECT-ITAL Esto queda retenido y además no tiene recirculación con lo cual tenemos bastante tiempo para hacer el SPECT Hombre si se hace en la primera hora pues mejor pero yo he llegado a hacer SPECT a las dos y tres horas y si realmente el aumento de actividad de TICTAL es importante pues el SPECT también sale o sea que no temáis no os estreséis si el camillero tarda en bajar nosotros pensad que durante años hemos estado haciendo enfermos inyectados en un hospital que está pues casi a un kilómetro bueno un montaje porque tenían la ambulancia y cuando lo inyectaban pues nos lo traían al hospital pero y además pues tampoco nos retrasábamos tanto si el circuito está bien establecido bien entonces cuando adquirimos las imágenes de este de en este momento pasado un tiempo lo que estaremos viendo es cómo estaba la perfusión cerebral en el momento en que hemos inyectado el radiofármaco o lo mismo que la perfusión cerebral en el esfuerzo ¿qué factores afectan a la calidad de este espectáculo a la calidad o a la capacidad de detección? pues la localización fijaros antes he hablado como dos grandes tipos de crisis las de la epilepsia mesial temporal y todo lo que es extratemporal pues las crisis temporales normalmente son como más fáciles aparte que desde el punto de vista quirúrgico pues también lo son pues la capacidad del espectáculo para localizar es algo más alto el tiempo de inyección es muy importante es muy crítico hay que inyectar rápido para ir bien los primeros 20-25 segundos porque las crisis algunas de ellas se quedan en el foco de inicio pero algunas propagan entonces si inyectamos tarde la crisis se va como moviendo y es ya más difícil localizarla porque nosotros tenemos un momento temporal de un momento de una fase temporal entonces si la crisis se va moviendo pues yo no sé en qué momento inyecto luego tenemos también el tipo de crisis las crisis que activan son las crisis focales pero lo que llamamos lo que sean un poco crisis parciales complejas es decir aquellas crisis en las que el paciente pierde un poco la conciencia las crisis parciales simples que son las que no se pierde la conciencia las crisis generalizadas algunas ausencias generalizadas las aurelas la pseudo crisis pues evidentemente no activan algunas crisis son muy cortas como las crisis reflejas que duran 2, 3, 4 segundos entonces estas algunas activan pero muchas no pero algunas eso ya es un problema de rapidez y aquí os veamos un poco la secuencia temporal de lo que ocurre en la epilepsia temporal la epilepsia del lóbulo temporal y esta es la secuencia temporal de tiempo aquí tenemos la misma palabra y aquí tenemos en blanco os mostraré este es un esquema del lóbulo temporal del cerebro en blanco sería la hipoperfusión en amarillo la hiperperfusión y en negro la hipoperfusión que aparece también durante las crisis que a veces ocurre por un fenómeno de robo o desconexión es que el aumento de perfusión y tal como hace que en otras áreas del cerebro aparezca hipoperfusión y eso está descrito que no se sabe si es por robo vascular o por desconexión desconexión porque el cerebro desconecta o bloquea para que la crisis no progrese bueno esas son teorías bien en la fase interictal lo que vamos a observar esto es un corte coronal es una hipoperfusión ya lo hemos dicho anteriormente en el territorio temporal mesial en la fase ictal esta crisis es derecha y esta evidentemente es izquierda en la epilepsia temporal en el SPEC si inyectamos en la prisa temporal nos da más juego fijaros que tenemos casi bien bien un minuto esto está en minutos un minuto en el que encontraremos un aumento de perfusión significativo en el lóbulo temporal si inyectamos más allá del minuto más o menos esta hiperperfusión temporal tan intensa se va apagando lo que era hiper se va convirtiendo en hipo pero tenemos lo que llamamos el posictal precoz en el que se va apagando la parte lateral pero aún queda actividad en la zona del hipocampo en la amígdala en la zona más mesial y si inyectamos más tarde a partir de los 3-4 minutos lo que encontraremos es una hipoperfusión marcada ¿y cómo afecta esto a la capacidad de detección? pues fijaros el SPEC interictal tiene una vez de detección baja alrededor del 45% se tiene que hacer bueno ya lo explicaron se tiene que hacer sobre todo porque se ha de comparar la actividad interictal con el ictal por eso el último día si hemos tenido SPEC ictal haremos SPEC interictal porque esto esta es una crisis muy fácil pero a veces esto no es tan fácil y para entender los cambios que pasan en la fase ictal siempre necesitas un estudio interictal o basal en la que el enfermo tiene que estar para el SPEC interictal libre de crisis a poder ser durante 24 horas bien pues el SPEC ictal es un 90% de capacidad de detección el posictal un 80% y este es posictal más tardío pues el 60% o menos ¿qué pasa en la epilepsia extratemporal? pues fijaros en la epilepsia extratemporal tenemos también una hipoperfusión en la zona en la zona epileptógena el SPEC ictal nos demostrará un aumento de perfusión pero fijaros que aquí estamos trabajando en segundos esto dura 10, 15 máximo 20 segundos a partir de los 20 segundos la mayoría de crisis estas extratemporales se han acabado y si no se han acabado vamos a tener ya mucha propagación y vamos a ver pues dos focos activos o tres varios porque esto va propagando ya os podéis imaginar que esto complica porque cuando aparecen dos focos activos yo ya no puedo saber si el primario ha sido este o ha sido este y luego en las inyecciones más tardías aparecen hipoperfusiones por aquí y por allá que son difíciles de interpretar eso hace que la capacidad de detección de este SPEC pues fijaros en el SPEC interictal se haya muy baja en el SPEC interictal hombre aumenta bastante pero ya en los positales volvemos a tener capacidades de detecciones muy muy bajas 25 o 30% o puede que menos por lo tanto hemos visto que la rapidez en la inyección aquí es un factor crítico por lo tanto y una vez explicada esta metodología del SPEC interictal pues ya podemos detectar un poco cuáles van a ser los problemas de hacer un SPEC interictal de epilepsia un SPEC de epilepsia una es la inyección en fase ictal que a veces es rápida y otra es la interpretación de las imágenes ¿cómo solventamos esto? y aquí es donde pues hemos estado trabajando durante años para intentar facilitar esta técnica y hacerlo un poco más al abasto de otros servicios ¿no? fijaros la inyección ictal ¿quién hace la inyección ictal? pues normalmente esto se hace en la unidad de epilepsia en la sala de neurología y lo hace normalmente el técnico de electroencefalogramas o bien el enfermero o los enfermeros de la sala de electroencefalogramas con lo cual tenemos ahí una persona que tiene que estar pendiente de este enfermo eso le consume porque ellos tienen una habitación donde está el enfermo y otra habitación donde están ellos con el control de monitorización que luego os enseñaré en un vídeo claro tenemos que sacarlo de su área de control y llevarlo dentro de la habitación del enfermo para estar ahí delante de él pues casi aguantando la jeringa con lo cual le consume mucho tiempo lo hacemos responsable de la inyección está pendiente de que empiece la crisis claro en el momento en que está en una habitación si tenemos dos o tres como en nuestro caso que tenemos tres pues los otros enfermos los otros dos dejan de estar controlados con lo cual a veces hay que aumentar el personal bueno a veces no siempre sabemos también que si retrasamos la inyección y nos vamos a la habitación de control y cuando el enfermo avisa vamos corriendo a inyectar vamos a inyectar tarde y vamos a tener efectos como este de propagación donde vamos a ver pues dos focos porque a veces la epilepsia temporal propaga por la comisión anterior al otro lado ya nos inyectamos rápido este efecto no pasa y luego también perdón y luego también tenemos esta circunstancia y es que claro la dosis la actividad decae a lo largo de esto es con HMPAO a lo largo de las cuatro horas si yo subo ahí pues 50 milicurios pues no voy a tener 50 milicurios todo el día sino que aquí pues me van a quedar como unos 30 entonces lo que tengo que hacer es modificar el volumen a inyectar a lo largo del tiempo lo que hago es hacer dos intervalos es decir fijaros que aquí en la jeringa hay una rayita aquí de forma que durante las primeras dos horas la inyección se para aquí de los 8 mililitros pues inyectan números en memoria pues 4 o 5 y a partir de las dos horas se inyecta todo el volumen eso hace que yo tenga un menor error si yo quiero inyectar esto son voy a pasar a milicurios 25 milicurios pues yo inyecto entre 20 y 30 perdón entre 30 y 20 o sea en tiempo en los primeros minutos inyecto casi 30 milicurios al cabo de una hora clavo en 25 pero a las dos horas a las dos horas inyecto 20 milicurios a las dos horas y un minuto ya vuelvo a inyectar 30 bueno y así y con el ECD pues esto lo que se suelen hacer es dos intervalos porque claro eso dura 8 horas es decir que el cálculo de la crisis aparte que pararte aquí tampoco es tan fácil con la urgencia de inyectar entonces es fácil pasarte dos rayitas arriba y abajo pero bueno así es como se hace bien para solventar pues esta limitación de la complejidad de la inyección y tal pues se ha comercializado este este equipo que es el Epijet lo hace esta empresa francesa y que ahora os voy a presentar en este vídeo que creo que es la forma más sencilla de enseñarlo este es el equipo el equipo pues se lleva a la habitación pues el miércoles el día que queremos hacer un SPEC dictado aquí os presento a Uriol que es el técnico de la unidad de epilepsia bueno se han de hacer una conexión como va con un control remoto pues el control remoto no va por wifi sino que va por un cable se conecta al cable y aquí hay que colocar pues sobre todo las características de la dosis ¿no? la actividad inicial a qué hora se ha preparado y lo que quiere inyectar para que él haga el cálculo del decay en tiempo real en el momento que inyecto él hace el cálculo e inyecta esta cajita que está colocando es donde está la jeringa en esta caja que está blindada y que preparamos en medicina nuclear y se sube la jeringa con el HMPAO o con el ECD fijaros que lleva una alargadera una alargadera que va llena de suero fisiológico para no llenar al enfermo de aire pero es suero fisiológico y esta es la unidad de control que está pues en la habitación de al lado aquí tenemos el control remoto hemos de apretar estos dos botones para inyectar y aquí estamos esperando y controlando el mismo individuo el técnico las tres habitaciones estamos aquí esperando la crisis ya ya el control que tiene la crisis se aprieta desde allá los botones y esto inyecta el control que inyecta dos émbolos uno es el del HMPAO y el otro es el de suero fisiológico aquí sí que la vamos porque es muy rápido esto se inyecta en dos o tres segundos en dos o tres segundos se inyecta la voz luego retiramos la bien nos llevamos la cajita con los restos de actividad al servicio de medicina nuclear pues así hemos podido solventar y solucionar los problemas técnicos de la inyección eso hace que evidentemente pues no tengamos problemas nunca nunca de contaminación ni problemas de irradiación las enfermedades de que tenemos esto no sé qué dejan de que hay radioactividad por la sala porque bueno no está perfectamente el otro problema que tenemos es la el análisis la interpretación de estas imágenes fijaros en la línea de arriba tenemos los cortes axiales sagitales y coronales del spec dictal y abajo los del spec interictal y los tenemos que valorar uno a uno también podemos hacer ahora con los softwares nuevos pues la fusión de estas dos imágenes pero realmente fijaros que es una tarea compleja hemos de ver uno a uno a mí de aquí un poquito de hiperperfusión que aquí no está bueno pues eso es es tedioso es complicado entonces para facilitar la interpretación de las imágenes del spec interictal e ictal hace ya muchos años O'Brien inventó desde su Melbourne en Australia el SISCOM que es la sustracción del spec ictal corregistrado con la resonancia magnética exactamente y demostró en este trabajo que bueno pues con la técnica SISCOM mejoraba la capacidad de detección del spec ictal que pasaba del 39% al 80% aquí os presento también unos datos nuestros del doctor Perisinotti con niños con 54 niños donde pasamos de la localización del 50% al 67% gracias al SISCOM ¿bien? ¿y qué necesitamos para hacer el SISCOM? porque él lo que hizo fue explicar el SISCOM envió un artículo que es este y ahí en el material y métodos describió cómo se tenía que hacer el SISCOM pero en aquel momento nadie podía hacer el SISCOM porque podéis imaginar la complejidad que tiene pues esta sustracción y tal en aquellos años de los que os estoy hablando entonces los que trabajamos en epilepsia pues algunos nos pusimos a pues hacer nuestro propio SISCOM porque no estaba al abasto no estaba comercializado así que con el doctor Pavia y el doctor Domenez-Rox pues que me ayudaron evidentemente mucho pues desarrollamos nuestro propio SISCOM para hacer un SISCOM necesitamos un SPEC interictal que tenemos esta hipoperfusión y un SPEC interictal pero claro la cabeza no se ha puesto en la misma posición el día del SPEC interictal ni del SPEC interictal con lo cual se tienen que registrar y eso se hace pues con un software que se basa en una correlación local una vez los tenemos registrados igualados podemos obtener una imagen de sustracción de las diferencias entre el SPEC interictal e interictal de forma que ponemos en amarillo las zonas que están hiperperfundidas o hipercaptantes en el SPEC interictal en amarillo y rojo en estos colores calientes y las zonas que no cambian o se hipoperfunden pues en estos colores azules que no nos van a interesar queremos rojos y amarillos luego se hace un co-registro de estas tres pruebas con la resonancia magnética del propio paciente y colocamos las áreas hipercaptantes a partir de una una y media dos dos y media desviaciones estándar sobre la imagen de la resonancia para obtener el SISCO bien este software pues ahora ya está comercializado en diferentes plataformas esta es una de las que usamos nosotros la del NeuroCloud SISCO que fijaros que incluso aparte de daros la imagen pues ya te colocas en la amígdala derecha y un aumento de dos de cinco desviaciones estándar o sea que ya la cosa pues ha mejorado realmente mucho esto realmente ayuda mucho a la interpretación de estas imágenes siempre que siempre hay que tener cuidado con cuando se utiliza una imagen tan manipulada que ha pasado por tantos procesos y siempre hay que ir a ver si el coregistro ha sido no nos podemos quedar con esta imagen hay que ir a ver qué ha pasado cómo se ha hecho una serie de controles de calidad y siempre una vez ves este foco y bueno y en el ICTAL se veía este foco siempre hay que comprobar porque es una forma muy fácil de descubrir artefactos incluso de la gama K bueno pues ya vamos a ver algunos ejemplos yo creo que ya he explicado lo más trascendental este es un paciente que tiene una epilepsia mesial temporal aquí tenemos un hipocampo derecho que claramente es más pequeñito que brilla un poco más esta imagen de resonancia balmétrica de T2 respecto a este hipocampo normal tiene una esclerosis mesial temporal y aquí tenemos un PET que muestra hipometabolismo y un SPECT-ICTAL que muestra esta hiperperfusión bien este es un trabajo clásico de Velasco lo que nos vino a demostrar que hombre cuando un enfermo tenía una resonancia positiva y un SPECT que coincidía en la esclerosis mesial del lóbulo temporal pues a lo mejor no era tan imprescindible hacer pruebas como el SPECT fijaros él estudió 240 pacientes con esta enfermedad 124 tenían SPECT y 116 no ¿qué observo? pues que el porcentaje de pacientes operados era muy parecido que se tenía que requerir a colocar electrodos invasivos pues prácticamente en los mismos casos pero claro con el SPECT aumentábamos el coste y aumentábamos los días de ingreso y los enfermos quedaban libres de crisis con un porcentaje parecido con lo cual cuando tenemos realmente nuestro diagnóstico ideal solventado con la resonancia y el electro pues tal vez el SPECT no es tan importante ¿dónde es importante? en casos como este donde tenemos un paciente que tiene un electroencefalograma que orienta de un origen temporal o frontotemporal y la resonancia es normal o dudosa porque ningún cirujano se va a atrever a operar este temporal si no le damos más datos de que realmente las crisis vienen de aquí cuesta mucho operar una resonancia normal si encima no tenemos otras cosas fijaros que a estos casos sí que se le hizo a este enfermo un PET cerebral y un SPECT que nos demuestran todos coinciden en que realmente las crisis epilépticas vienen del área temporal mesial derecha y por lo tanto pues el enfermo fue candidato a cirugía una resección temporal antero mesial derecha y quedó pues libre de crisis dos años es el seguimiento otra posible situación la patología dual enfermos que tienen dos tipos de crisis como este que tiene este gangloglioma occipital y además tiene una displasia de amígdala claro aquí ¿cuál de los dos te está ocasionando las crisis? pues el PET no hace falta que lo haga porque normalmente va a mostrar un hipometabolismo en las dos zonas y me va a dejar igual en cambio el SPEC es el que me va a demostrar de dónde viene la actividad ICTAD que en este caso parece ser que viene de la amígdala otro os presento un caso de un niño de 10 años que presenta crisis desde los 7 crisis tónicas asimétricas desde los 7 años fijaros que la resonancia era mostraba un bueno esta imagen que os he puesto resonancia pues evidentemente los radiólogos os vais a quejar pero os lo digo que es un dudoso borramiento en la sustancia blanca de esta zona pre y perirolándica el SISCOM sí que nos localiza muy bien este hiperperfusión frontal posterior y perirolándico y el PET pues también por lo tanto el enfermo se operó pero lo que claro eran unas crisis que probablemente no sino probablemente llegaban hacia la zona motora y el cirujano en aquel momento pues fue precavido para no dejar una lesión motora importante en el área rolándica pues para la intervención un poco antes para no dejar daños y al cabo de unos años pues volvieron a aparecer las crisis fijaros que tenemos el área de encefalomalacia y aquí sí que la única exploración que nos puede demostrar de dónde vienen las crisis es el spequintal con el SISCOM porque yo no sé si las crisis van a empezar por aquí y por aquí delimita muy bien el área donde hay que ampliar la intervención si es que el estivojano lo ve factible este es otro caso parecido que claro es más sutil con una encefalomanacia parietal derecha que la vemos aquí en la tal claro el speque interictal bueno hipoperfusión aquí el ictal pues nada sí que se ve una zona aquí muy discredita pero esto es difícil de ver y el SISCOM es el que nos lo delimita porque de nuevo el PET o el PTRM muestra este hipometabolismo en esta imagen fría sí que hay una zona hipometabólica aquí pero claro las crisis en verdad vienen de aquí el SISCOM es la prueba con mayor rendimiento en esta otra situación clínica o esta señora de 32 años con crisis desde los 8 cantidad de años con crisis por fortuna eran crisis sobre todo nocturnas del brazo izquierdo por lo tanto eran crisis motoras el electro demostraba actividad centro parietal derecha el ictal no era claro porque a veces hacen artefacto muscular sobre todo las motoras la resonancia era normal y el ingres el espequital se inyectó a los 20 segundos fijaros que demuestra esta hiperperfusión aquí en el cíngulo frontal posterior se colocaron electrodos subdurales en este territorio y se operó realmente era una displasia cortical y este no sé si es el último caso también es un niño de 9 años que fijaros porque este chico tiene una bueno una resonancia normal una probable afectación frontal mesial en el electro y como el pez nos delimita muy bien esta hipometabolismo esto es típico de las displasias y el sisco nos delimita también la misma claro cuando un enfermo tiene una resonancia una resonancia normal pues los cirujanos pues si tienen un pez muy positivo como este pues igual se atreven a operar además delimita muy bien los márgenes pero bueno si tenemos las dos pues el neurocirujano va con más seguridad incluso como en este caso se puede atrever a operar sin necesidad de colocar los electrodos intracraniales o invasivos os he puesto como habéis fijado este caso lo pongo para que veáis un poco como si aquí hiciéramos un SPEC interictal también diría hipoperfusión pero lo del pez siempre es mejor viendo esta esta diapositiva ver hombre esta gran hipoperfusión con este aumento de perfusión y por qué no se nos o por qué no en lugar de hacer el sisco utilizando como prueba interictal al SPEC interictal por qué no utilizamos como prueba interictal al pez interictal y ahí apareció lo que llamamos el piscom bueno esto es el sisco y aquí os pongo el piscom que es el piscom que viene de pez y el otro es lo mismo un SPEC y un pez interictal claro el pez interictal y el SPEC son diferentes tamaño de píxel de la resolución y mil cosas lo que tenemos que hacer para compararlas es convertir este pez en una cosa que se parezca a un SPEC lo que hacemos es reprocesarlo suavizándole quitándole resolución eso sabe muy mal siempre quitar resolución siempre buscamos ganar pero claro lo que no podemos es mejorar la resolución del SPEC por lo tanto hemos de quitársela al pente bueno y luego conseguir los mismos pasos el registro la sustracción y el co-registro con la resonancia magnética y aquí os presento un trabajo que presentó P. Sinotti que fue uno de los trabajos de su tesis doctoral en la que hicimos el piscom en 18 pacientes y observamos una concordancia muy alta y además una identificación correcta en el mismo número de pacientes con una prueba mínimas discrepancias bueno ahora estamos en ello estamos en el desarrollo de un software bastante complejo para poder hacer esta prueba de forma estandarizada o de forma estándar y a ver si funciona con más pacientes y ya de forma rutinaria en la unidad de epilepsia y esto es todo lo que os quería contar aquí tenéis mi email y tenéis la web de la empresa del Epijet y del NeuroCloud por si a alguien le interesa pues contactar con ellos para tener información de estos métodos que he presentado y que facilitan la realización del SPEC cerebral de epilepsia muchas gracias muchas gracias doctor Seto Ail bueno además como siempre con el tiempo exacto y preciso lo que se agradece mientras el público online se anima a hacer alguna pregunta tenemos algunas del doctor Pedraza que son interesantes saber tu opinión son un poco genéricas pero creo que en todos los campos de la medicina nuclear tienen mucha relevancia si quieres empezamos y te voy nos vas comentando José Luis si quieres intervenir tú en algún momento pues ya lo sabes estás invitado bueno no sé si quieres hacer antes algún comentario José Luis antes de proceder bueno me ha gustado mucho la charla como siempre las que hace él yo bueno tengo tres más que tres preguntas son tres campos en los que pero quizás esto daría para liarse mucho y no quiero quitar obviamente la importancia de las preguntas que haga la gente pero simplemente con todo este tema bueno primero con la evolución o revolución que estamos teniendo con los nuevos equipos de spec medicina nuclear las cámaras con estos cambios de configuración con los detectores en anillo ya más simulando a lo mejor a un estudio que estamos acostumbrados en PET incluso con nuevos detectores más eficientes y sistemas digitales ¿crees que esto puede dar no apoyo porque creo que no lo necesita por lo que has comentado y que se sigue utilizando y que es una técnica muy muy buena sino tú crees que esto nos puede ayudar un poco a dar un push un empujón a los estudios para detectar focos epileptógenos mayor detectabilidad ¿cómo lo ves? Bueno no lo puedo asegurar porque no tengo una de estas máquinas pero estoy convencido ojalá tuviera yo una de estas máquinas pues hacemos mucho por lo tanto creo que nos iría muy bien pero claro seguro porque reduces el tiempo de adquisición estos enfermos llegan a veces muy agitados muchas veces bueno muchas no pero alguna vez se mueven entonces claro si tú puedes reducir el tiempo de adquisición que en un espectro normal son bien bien 30 minutos no sé si con la digital lo hemos pasado a 22 o 23 claro pues con estas igual estas en 15 minutos tienes un spec con lo cual las probabilidades de que se muevan disminuyen y probablemente tienes una imagen de mayor calidad una cosa que no he dicho es que no utilizamos nosotros el TAC porque en el spec se puede usar en el spec y tal no porque el día del spec y tal vienen con los electrodos que son metálicos y eso da mucho artefacto en el TAC entonces ya en el spec interictal pues ya no lo usamos pero hay gente que sé que lo hace entonces ahí adquiere el TAC y utiliza ese TAC para corregir la atenuación de las dos imágenes pero bueno no es tan trascendente como la hiperperfusión es muy alta nosotros utilizamos la atenuación de Chang y con eso más o menos pues pero bueno podrías tener una mejor imagen si te lías más pues utilizando la corregión de atenuación del TAC y probablemente con estas máquinas pues seguro que mejoramos seguro creo que estás mutado David estás mutado David David estás mutado disculpad José Luis alguna cosa más que querías comentar bueno es que te dan muchas muchas preguntas ideas porque es un tema interesante pero nada también la introducción a la inteligencia artificial que la tenemos hoy hasta en la sopa con el chat GPT y todas estas cosas y lo que está traduciéndose en aplicaciones para medicina y en concreto para la imagen diagnóstica los software que nos ayuden un poco a identificar yo creo que también no sé tu opinión al respecto pero yo creo que va también un poco en la línea tendremos que ver primero a tenerlas comparar con lo que ya tenemos y ver si esto realmente primero que sea reproducible y que sea práctico que no nos lleve el doble de tiempo de lo que estamos haciendo ahora que nos ayude no sé tu opinión al respecto bueno la inteligencia a ver esto ya lleva mucho software además creo que hemos sido de los pioneros en utilizar mucho software en la imagen médica donde puede a mí donde claro fijaros que tenemos que inyectar el radio farmacéutico durante una crisis la crisis no deja de ser entonces el electroencefalograma es una señal eléctrica que se transforma en una imagen de líneas y a veces esas líneas pues se repiten en las crisis entonces más que ayudarme a mí para el aspecto sí que tal vez y eso creo que se está estudiando es utilizar la inteligencia artificial para detectar las crisis en el electroencefalograma entonces si un equipo de inteligencia detectan en el inicio de la crisis pues claro la dosis se podría inyectar automáticamente eso sería una de las ventajas porque otras se les podría meter medicación y esto va mucho más allá pero la inteligencia artificial en este ámbito pues incluso yo me diría que en alguna cosa estamos metidos de esto es que tengo tantas cosas en la cabeza que a mí me lo sé pero estamos en un proyectito de estos de inteligencia artificial en el electro José Luis ya está si si no lo dejo a las preguntas del público si no podemos pasar aquí todo el día yo tenía también un par de preguntas en cuanto a radiofármacos ya has dicho que de PET no hay nada a la vista pero imagino que de SPECT tampoco aquí no se está buscando también algo que sea que aporte valor o especificidad o hay algo que se esté trabajando sabes bueno la verdad es que de SPECT no SPECT no porque estos ya van de PET de PET sí que se están buscando pues neuroreceptores se está trabajando con funicinil se está trabajando con estos serotoninérgicos pero ninguno con rendimientos que mejoren a los del PET de FDG así que es cierto que cuando el PET de FDG pues falla y falla todo pues algunos trabajos han demostrado con el fluma civil puede algunos casos pero poca cosa no la verdad es que no poca cosa de momento poca cosa y otra cosa es que he estado viendo tu presentación con el doctor Sergi Vidal y eso pues tiene sus consecuencias y se nos ha ocurrido el tema de las ondas de detección ¿no? ¿hay algo de eso? ¿o crees que aquí hay algún campo? No lo sé hombre ahora ahora lo que se hace es no a todos los enfermos os habéis fijado que una de las cosas antes la cirugía invasiva de antes era con electrodos intracraneales eran con mantas subdurales ahora se ponen más electrodos intracraneales entonces cuando se detecta el foco y es un foco que no es muy grande lo que se dice es que hay una termocoagulación perdona termoestimulación dar calor y a veces eso pues libera al enfermo de crisis durante un tiempo incluso ha habido algún caso que casi casi de forma definitiva y ahí sí que se está estudiando en este sentido en lugar de operar pues utilizar esas sondas pero son muy finas es que son como un pelo esas sondas es que meter cosas en el cerebro pues la cosa y en eso sí pero las sondas estas interoperatorias a ver ya sabes que a mí se me ocurren muchas cosas pero ahí igual todavía no llego ya le voy a hacer una vuelta vale dar una vueltecita del público tenemos básicamente las preguntas del doctor Pedraza entre ellas está bueno el tema del del PTRM ¿no? que bueno bueno es una buena pregunta a ver yo yo si tuviéramos el PTRM aquí pues hombre como le hacemos un P yo creo que toda la neurología sería en el PTRM pero el hecho de que no se hagan no me supone tampoco un gran problema con los softwares tan fantásticos que tenemos aquí con el mismo bueno se pueden decir marcas pero con el signo es igual cualquiera de estas casas te hace la fusión de la resonancia y del PET en segundos y de forma muy fiable o sea a mí estos equipos algunos de estos también tienen el Syscom entonces bueno el PTRM pues claro pues mira se haría en el mismo momento pero vaya no me crea ningún conflicto el que se haga la resonancia en radiología y el PET y el PET no me crea pero bueno si lo tuviéramos lo haríamos seguro ya para ir acabando tenemos otra pregunta interesante ¿no? el tema no está muy estandarizado ¿no? la manera de actuar parece por lo que nos explicas el tema de guías internacionales ¿hay algo? ¿o has trabajado en algo? bueno ahora la sociedad europea está haciendo una guía del SPEC de epilepsia como que saldrá pronto el grupo de neuroimagen pero sí sí que hay yo con la doctora Vargas yo hemos participado en una nacional y en una internacional sí que las hay dentro de a ver dentro de guías de epilepsia y de cirugía y de epilepsia pues a ver la parte de la resonancia y la parte del PET y el SPEC ahí lo tenemos sí muy bien doctor Seto doy paso al doctor Pedraza creo que estamos ya fuera de hora a ver si quiere concluir o cómo quiere que procedamos doctor Pedraza sí bueno en primer lugar agradeceros a cada uno de vosotros por vuestra participación David lo has hecho muy bien como moderador muchas gracias también José Luis una excelente participación como experto y Xavier yo creo que magistral la verdad es que es un placer escucharte yo siempre intento hacer un pequeño resumen yo creo que lo que nos has explicado yo creo que has situado el tema al principio has dicho que las crisis focales cerca de la mitad 20-60% son fármacos resistentes por lo tanto es importante el tratamiento quirúrgico por lo tanto eso ya sitúa la importancia que tiene todo el procedimiento con medicina nuclear nos has explicado que es complejo lo que hay que hacer durante la semana ha sido una delicia escucharlo del SIS poniendo el PISCOM y has explicado un poco cómo hacerlo sencillo y yo creo que lo que nos has dicho es que se puede utilizar más siempre en hospitales donde tengamos unidades de tratamiento de la epilepsia y nos has animado a seguir avanzando en este tema no sé si te parece bien este pequeño resumen Chavier bueno me parece fantástico y animar a la gente a que haga cada vez más SISCOM porque realmente es la mejor prueba perfecto bueno yo creo que es un buen mensaje poner el SISCOM en vuestra vida con los pacientes con epilepsia y con eso acabamos la sesión simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Fernando Gómez que nos va a hablar del tratamiento intervencionista y los tumores sólidos en pediatría que tengáis todos un gran día gracias Xavi gracias David gracias José Luis estamos en contacto un saludo a todos nos vemos gracias gracias adiós gracias 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 gracias